Tenemos una nueva edición, esas son las top 5 de hoy, soy Laura Ornano y hay 5 notas muy interesantes para ti. En el puesto número 5 tenemos información de Chris Rock y es que el comediante fue acechado en su hogar. Al parecer Chris Rock estuvo llamando este domingo que pasó a la policía según lo que reporta TMZ. El comediante decía que había un hombre en la escalera de emergencia de un edificio que lo estaba acechando con su teléfono celular. Al parecer lo estaba filmando. Obviamente él se sintió incómodo y decidió llamar a la policía. Un suceso muy parecido también lo vivió Lady Gaga cuando también fue acosada por un fanático que se acercó a ella a las afueras de su casa para entregarle unas flores. TMZ compartió algunos detalles de este supuesto suceso que vivió Chris Rock. Fuentes policiales dicen a TMZ, Chris Rock llamó al 911 el domingo por la noche desde su casa en Nueva York en el barrio de Soho, Manhattan para decir que un tipo estaba al acecho justo afuera de su apartamento en una de las escaleras de incendio escalofriante. Escribió el medio de comunicación en su sitio web. Rápidamente luego de esta llamada la policía llegó a dicho apartamento donde vive Chris Rock. Sin embargo el hombre que él acusaba lo estaba acechando ya no estaba en el lugar. Ahí está, hay que tener ojos en todos lados. Pasemos a hablar de este acoso que sufrió Chris Rock ahora a las ganas de Jennifer Aniston. En el puesto número 4, al parecer uno de los temas que mayor tabú causa todavía es la edad. Diríamos que los que están en este gran mundo de Hollywood al paso de los años prefieren ocultarlos, o sea, sus cambios físicos, sus arruguitas y también los hilos plateados que conocemos como las canas. Pero ese no fue el caso de Jennifer Aniston. La actriz y ex de Brad Pitt aprovechó sus redes sociales para lucir sus canas con orgullo. ¿Pero por qué? ¿Está promocionando un nuevo producto para el cuidado capilar? Lo lavé. Según se reveló, este producto está desarrollado para ser utilizado una vez a la semana después del lavado del cabello. Con eso reducimos el quiebre y reparamos el aspecto dañado por uso de secadores y planchas, mientras protege contra nuevos daños. Ahí está un pequeño detalle de para qué funciona este nuevo producto que está promocionando Jennifer Aniston. Obviamente sus fanáticos al ver estas imágenes de ella donde se ve 100% natural decidieron aplaudirla y dejarle algunos comentarios muy lindos por su aspecto. Seguimos con más información en el programa. Y en el puesto número 3 tenemos nuevos detalles de Taylor Swift. The Edna's Tour es la gira mundial que está teniendo ahora la chica de Pensilvania. Y sorprendió en días pasados a sus fanáticos con paradas en Latinoamérica, en ciudades como en México, Argentina y Brasil. Tickets que ya se agotaron. Pero ese no es el punto. El punto es que The Edna's Tour nos ha dejado bastante noticia. No solamente el hecho de que Taylor Swift ha cantado bajo el agua y se ha adaptado a disfrutar con sus fanáticos. Sino que ahora, mientras estaba brindando un show en Chicago, tuvo que compartir con sus más de 60 mil fanáticos. Algo incómodo, pero que tomó en broma la cantante. Mientras estaba hablando con sus fanáticos, al parecer la vieron que se estaba como atorando. Intentaba toser hasta llegar al punto de vomitar y la gente quedó en un silencio. Literal. ¿Qué estaba pasando? Taylor aprovechó para comunicarle a su gente que se tragó un insecto. Cosas que pueden pasar en un show al aire libre. Me tragué un insecto, lo siento mucho. La artista continuó bromeando al respecto, asegurando que el insecto estaba delicioso. Lo que generó el alivio y la risa de todos los presentes. Avergonzada, Taylor le preguntó al público. ¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto esto? Aquí están los pequeños detalles que captan la cámara. Porque esto se vio a todos los fanáticos cuando el bichito entró y luego desapareció. Pero ahí ya vemos que Taylor Swift lo manejó de la mejor forma para hacer de esto un momento funny con sus fanáticos. Y con el paso de los años, hay secretos que intentan mantenerse como eso. Un secreto, aunque no lo logran. En el puesto número 2 hay detalles de Arnold Schwarzenegger. Y es que el actor recuerda el momento en el que le reveló a su esposa que tuvo un hijo con su ama de llaves. Arnold Schwarzenegger llegó a un acuerdo con Netflix para presentar el documental Arnold. Este nos brindará un recorrido en su carrera como actor en el papel de Terminator, que como sabemos lo catapultó. También su vida como fisiculturista y su carrera como gobernador de California. Dentro de todo esto, recordó en el año 2011 cuando le reveló a su esposa, María, que tuvo un hijo con su ama de llaves. Hecho que se dio en el año 90. Exactamente en el año 1997, nace su hijo llamado Joseph. Ahora, en el nuevo documental, Arnold comparte cómo fue para María enterarse que Joseph era su hijo. Schwarzenegger confesó en el documental que fue muy difícil para él mantener el secreto. Sobre todo, porque mientras pasaban los años, Joseph se parecía cada vez más a su verdadero padre. Tuvo una aventura en el 96, al principio no lo sabía. Cuanto más crecía Joseph, más claro lo tenía. Y entonces me pregunté, ¿cómo podría mantenerlo en secreto? ¿Cómo mantenerlo en secreto? Declara Arnold, que también aseguró que hablar de esto ha sido muy difícil, ya que se abren nuevamente las heridas. ¿Será que para estos dos aplica la frase de que el amor todo lo puede? Lo cierto es que la familia se agranda un poco más luego de enterarse de que Arnold es el verdadero padre de Joseph. Para terminar el programa del día de hoy, vamos a hablar de Britney Spears, que al parecer no está pasando por su mejor momento. La también conocida como princesa del pop, ya sabemos, los tediosos 13 años que vivió al lado de su padre, quien tenía hasta el 2021 su custodia legal. Diríamos de que al terminar toda esta situación, Britney retomaría su vida. Pero este no fue el caso, ya que en los últimos meses ha tenido bastantes comportamientos erráticos. Ahora último se dio a conocer de que sus hijos se estarían mudando posiblemente a Miami con su padre, Kevin Federline. Kevin y Victoria, la actual pareja de él, están decidiendo irse a Miami por una nueva oportunidad que le salió a Victoria en cuanto a trabajo. Se trata, esto haría que Kevin se estaría yendo a Miami para retomar su vida artística como DJ. Y con él se estaría llevando a sus hijos, Jan y Sean. ¿Por qué se los llevaría? Luego de todo el enfrentamiento que tuvo Britney Spears en los juzgados, Kevin, el padre de sus dos hijos, quedó con el 100% de la custodia legal y física de sus dos hijos. Lo que haría de que ellos se muden con Kevin y su actual pareja a Hawaii. Esto llevó a que la estadounidense compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía cargada de nostalgia con su hijo Jaden, cuando ese apenas era un niño y lo podía llevar en sus brazos. En la imagen que replica la cantante en su cuenta de Instagram se ve a Jaden, que hoy tiene 16 años, y en cuyo pie de foto simplemente le acompañó dos emojis de flores y desactivó los comentarios. Con esto podríamos entender que Britney Spears no estaría llevando para nada bien el hecho de que se muden a Hawaii. Ya con eso terminamos el programa del día de hoy. Se pasó súper rápido, pero como siempre estamos conectados en nuestra cuenta de Instagram y demás plataformas, para que disfrutes del contenido de la sub 5 de hoy.